En el marco de la formulación del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034 de la Universidad Nacional de Colombia, todas las sedes de la universidad en el país contribuyeron con este proceso de construcción colectiva a través de la conformación de mesas de trabajo. La profesora Marcela Camacho, vicerectora de la sede de La Paz, lideró una de las mesas de trabajo de la sede. ¿Cómo se desarrolló el proceso de conformación de las mesas de trabajo en la sede de La Paz? ¿Qué sectores de la comunidad participaron? Las mesas de trabajo para el ejercicio PLEI 2034 en la sede de La Paz se organizó de forma colectiva. Entonces, el grupo directivo de la sede y un grupo de docentes y administrativos nos sentamos y determinamos la importancia de que fueran concebidas como mesas de diálogo regional en donde estuvieran presentes muchos de los actores locales y regionales. Y en este sentido, entonces, que estuviesen representadas autoridades, también docentes de otras instituciones y de diferentes niveles de la universidad, del sistema medio y del básico. También que estuviesen representados diferentes gremios y áreas de importancia económica en la región. algunos de los líderes de la región en diferentes aspectos, líderes políticos, líderes gremiales, líderes del sector cultural. Y además de eso, que estuviese representada también, pues, nuestra gente dentro de la sede. Y allí estudiantes, docentes y administrativos. En las mesas de trabajo en la sede de La Paz tuvieron como resultado una conversación muy enriquecida. Además de las lecturas que nos habían sugerido, cada una de las mesas escogió lecturas que fueran pertinentes para la región. Existían algunos documentos que estaban centrados, por ejemplo, en aspectos económicos y en lo que debería ser el salto hacia una región mucho más productiva en el Cesar y, digamos, el Cesar ampliado, incluyendo Magdalena e incluyendo La Guajira. Se contó con la participación de prácticamente todos los invitados. Creo que una o dos personas no pudieron participar, pero en general todos participaron. Cumplieron activamente la actividad sincrónica que se había organizado. También participaron activamente con la lectura de los contenidos sugeridos y con la identificación de las dos variables que ellos habían identificado. Y eso entonces permitió que una vez ya iniciada la mesa, entonces pudiéramos hacer el ejercicio de conversar sobre las variables, justificarlas y posteriormente pasar a los escenarios futuros que estuviesen presentes. Quiero mencionar también que es interesante porque el proyecto de la sede de La Paz como Laboratorio de Innovación Pedagógica en muchos aspectos ya está hoy respondiendo y haciendo realidad algunos de los objetivos del PEI, en particular los objetivos 2 y 3 que están asociados con toda la idea de comunidades de aprendizaje en la universidad que aprende. Nosotros ya los estamos haciendo hoy 2020 realidad de cara al 2034. Invitamos a toda la comunidad a consultar la página Unali Nova Play 2034, donde están alojados todos los documentos derivados del proceso de las mesas de trabajo. La Universidad Nacional de Colombia reconoce el aporte de sus docentes, líderes en las mesas de trabajo que fortalecieron la construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional Play 2034. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.